¿Por qué votar por Gina Parodi? Que son las que están azotando diariamente a los bogotanos y a las bogotanas, porque votar por Gina Parodi significa ponerle orden a la ciudad y porque votar por Gina Parodi significa hacer de Bogotá una ciudad humana, atractiva y segura. Yo le pido a los ciudadanos el apoyo, el favor de darme ese apoyo para mejorar de verdad la ciudad de Bogotá y les pido el apoyo porque no se trata simplemente de hablar bien, sino de hacer, de mejorar de verdad la seguridad y de construir esa Bogotá que puede mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos y de sus familias. Bogotá humana ya implica dos grandes ejes. Uno, acabar la depredación sobre la naturaleza y concomitantemente acabar la segregación social en la ciudad. Acabar la segregación social y detener el proceso de deterioro de la naturaleza implica una serie de programas y reformas que coherentemente hemos construido y que en conjunto denominamos Bogotá humana ya. Si eso es lo que usted prefiere, vote por Gustavo Petro. Porque Bogotá necesita un giro, tiene un cambio en la forma como ha sido administrada en los últimos años. Yo tengo la capacidad no solamente de recoger las buenas experiencias que ha tenido la ciudad en el pasado, que han recuperado el espacio público, que han recuperado la confianza, que han planteado una política de cultura ciudadana y sobre todo han puesto a soñar a los bogotanos con políticas innovadoras para enfrentar la problemática que tenemos en seguridad actualmente, que tenemos en movilidad y sobre todo recuperar el distrito al servicio del ciudadano y no al servicio de los contratistas corruptos como ocurrió en los últimos meses y en los últimos años. Saqué a la ciudad de la crisis que vivió en los años 90 y que es comparable a la que estamos viviendo en este momento. Por eso hace poco anoté que en tiempos de naufragio el alcalde debe saber nadar, no puede llegar a recibir clases de natación.